Totalmente fue espectacular la noche del viernes. Agradezco mucho el marco del público que se llegó a la instalación del Club San Vicente, que colmaron el club. También agradezco a todas las empresas que colaboraron con este evento, porque sin el apoyo de ellos es muy difícil organizar semejante festival. Y también agradezco a los boxeadores locales, también aparte de mi hermano, agradezco a Jonathan Tulian y a Nani Astudillo, que se brindaron al máximo, que dieron muy buen espectáculo. ¿Qué cantidad de público se hizo presente? Cerca de 800 personas se llegaron el viernes. Bueno, decíamos, recién nos hablábamos fuera del micrófono, que tiene un costo muy alto, incluso ya cuando se ingresa en el terreno de lo profesional, en el que ya está peleando tu hermano. ¿Los costos se duplican o se triplican a veces? Sí, totalmente diferente. Desde el año 2012, 2013, cuando yo organizaba Mater, era una cifra diferente a lo que es hoy en día organizar profesional. Por eso en la provincia de Córdoba cada vez organizan menos espectáculos de boxeo profesional, porque totalmente es muy difícil y a la hora después, cuando empezás a hacer bien los números, es muy poquita la cifra que te queda de balance positivo. ¿Aún en las ciudades mucho más grandes que Belville no hay veladas de boxeo? No, incluso el equipo de fiscalización que se llevó el viernes a San Francisco, comparando lo que es la magnitud de la ciudad de San Francisco, comparado con lo que es de Belville, que se triplica en cantidad de personas, de habitantes, no hacen boxeo profesional, incluso en Río Cuarto, porque no dan los números. Feliz y muy conforme con la pelea que se dio el día viernes. Segundo triunfo en el plano profesional, esta vez por puntos, ¿no? Sí, pude sacar una amplia diferencia en las tarjetas. El público creo que pudo percibir esa diferencia. La verdad que pudimos imponer la fortaleza física, la técnica, y el buen trabajo acá es realizado en el gimnasio. Recórdame el rival que venciste. Cristian More. También no quiero desmerecer la asimilación y la absorción de golpes que estuvo, porque realmente aguantó un castigo abundante. Y la verdad que hasta el día de hoy sorprendido por cómo se aguantó ese castigo, ¿no es cierto?